Buenas noches, hoy os traigo una sorpresa y no es una monja que acabe en la cárcel. Es una sorpresa muy grande y solo lo voy a decir después de la calendaria. Pues lo que os decía, buenas noches y os traigo una sorpresa que para mí es muy grata poder presentar a dos personajes míticos de una batalla emprendida por mi trabajo antiguo con ellos, que son Juan Manuel Martínez Morala, buenas noches. Y Cándido González Carnero, buenas noches. Los míticos Cándido y Morala, no sé, yo veo a Pelayo y después os veo a vosotros. La cosa allí que estuvimos juntos luchando en aquellos tiempos en los que era presidente Nerón, o no, era presidente Tini Arezas, no Nerón. O da igual, bueno. Yo quisiera preguntaros, ya que estáis aquí, cómo se ven desde la vuestra posición los problemas que se están viviendo en este país actualmente. Sí, porque estáis ahí, sois exsecretarios, ex de la Corriente Sindical de Izquierdas, pero eso no quiere decir que hayáis perdido, pues, no sé, las ganas de luchar, las ganas de defender las cosas, pero ¿cómo lo veis, sabe? Bueno, podéis hablar tú a la vez, ¿eh? Sí, vale. Bueno, sí, fui secretario general de la Corriente, también fui trabajador del Naval, pero digamos que estoy jubilado del trabajo alienante, no de la resistencia. Entonces, bueno, la situación, por mucho que digan la mayoría de los medios, por mucho que diga Rajoy y sus coros, la situación en el Estado español es muy grave, yo creo que es muy grave, se está mareando la perdiz con muchas cosas, se utiliza Cataluña, se utiliza todo para no hablar de los verdaderos problemas de este país. Según algunos, estamos en casi cuatro millones de parados, según la última encuesta de Población Activa, y han marchado, según ellos, ya sabemos que primero hay mentiras, luego hay más mentiras, y lo último que dé la mayor mentira son las estadísticas, pero suponiendo que lo que digan ellos sea verdad, con dos millones ochocientos mil que han marchado desde la crisis fuera, está claro que el paro no se ha reducido en el Estado español, hay más paro que antes, y Rajoy está solucionando el problema del paro porque disminuye la población activa y porque la gente emigra fuera del Estado español, pero es mentira, quiero decir, no hay un duro, la situación en cualquier momento revienta, y es lo que tenemos, yo lo veo desde el punto de vista de cómo vive la población, no hay un duro y está todo el mundo ya hasta el gorro, con la precariedad, con el paro, con la corrupción, con tomarle el pelo a los pensionistas, con engañar a todo el mundo, bueno, yo veo que la situación está mal. Yo iba a preguntaros a los dos, entonces lo de Cataluña puede ser una cortina de humo? ¿Lo de Cataluña? Bueno, está clarísimo que es una cortina de humo, ¿no? O sea, estamos viendo cómo al calor de lo de Cataluña aquí no cesan los recortes, ¿no? Recortes de todo tipo, recortes de las pensiones, recortes en derechos sociales, en derechos laborales. Entonces, mientras colgamos un trapito de la ventana para decir que somos más españoles que nadie, que toda la gente lo hace, despreciando a Cataluña, se están olvidando que por todo eso que se está haciendo, que lo tenemos que defender con más energía nuestros derechos, es lo que nos están haciendo. Al calor de lo de Cataluña, quitándonos a nosotros y masacrando al pueblo de Cataluña por el derecho de decidir, de tomar una decisión en un referéndum, ¿no? De decir, de hacer una consulta al pueblo, que es como se debe de hacer en democracia. Consultas al pueblo. A mí ya me gustaría poder opinar si quiero que me suban el 0,25% de mi pensión, pero no me lo preguntan, me lo aplican, ¿no? Entonces, ¿eso qué llamamos? ¿Democracia o dictadura? ¿No? Dictadura impuesta, ¿no? Por un gobierno que fue elegido, se dice, democráticamente en las elecciones. Bueno, personalmente, yo, y creo que el compañero y muchísimos compañeros y compañeras que hoy salimos a la calle a luchar con nuestros derechos, estamos viendo ya no con preocupación lo que está pasando en este país, sino que pensamos que va a pasar algo grave, como sigamos así y no reaccionemos ante toda esta situación, ¿no? Cándido, cuando dices algo grave, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que nos estamos quedando sin nada, sin nada. Si ya estamos hablando de que el sistema de pensiones en estos momentos está en peligro, que puede reventar el sistema de pensiones, porque no es normal que queden nueve mil y pico millones de euros del fondo que había de pensiones, o lo hayan cepillado todo en pagar deuda, yo creo que es el último bastión que queda ya en cuanto a recortes, ¿no? Porque si recortan, si se cargan el sistema de pensiones, la mayoría de ciudadanos, si ciudadanos de este país, muchos nietos, sobrinos y demás que viven de la pensión de sus abuelos o de sus padres, es que se acaba todo, si no hay trabajo, no cobras la pensión por la que has cotizado a lo largo de tu vida, ¿qué más nos pueden quitar? Nos han quitado en sanidad, nos han quitado en educación, nos están quitando en lo público, nos suben los impuestos, el poder adquisitivo de los salarios. Este año es brutal, ya lo veníamos perdiendo en una anterioridad, pero este año es que ya es desproporcional totalmente que nos queda, yo haría esa pregunta al resto de la ciudadanía, que piensen a dónde vamos en esta dirección. O sea, la situación está... A ver, lo que no podemos hacer es... A ver, yo creo que todo el mundo ve lo que está pasando, quiero decir, el comercio está cerrando masivamente, ves en la ciudad de Oviedo, en la ciudad de Gijón, en todos los lados. El otro día hubo una gran manifestación en Talavera de la Reina, que son 80.000 personas, lo ocultó los medios de comunicación, salieron a la calle más de 45.000 personas por la situación de paro, en Toledo, en Toledo. A ver, aquí... A ver, yo creo que decían, bueno, un gobierno elegido democráticamente, como es el gobierno del PP, yo lo pondría en duda, porque ahora está saliendo a la palestra que fueron a las elecciones con ventaja, financiándose irregularmente, financiándose a través de la corrupción, y ganaron unas elecciones no respetando la ley, ellos que dicen que hay que respetar la ley. Sí. Vamos a ver, primero tiene que quedar muy claro que en Cataluña, Puigdemont es de los herederos de Convergencia, los que pactaban con Aznar, con Rajoy, con todos estos. Exacto. Pero también tiene que quedar claro, y nuestro sindicato siempre lo defendió, y la mayoría de los sindicatos y de partidos lo tienen en sus estatutos, el derecho a decidir. El derecho a decidir, ese es un derecho que está reconocido en la Carta de Derechos Humanos, está reconocido en muchísimas leyes. Y luego, como sindicalistas, que nos tocó ir a la cárcel, bueno, todas estas medidas que están aplicando en Cataluña, por emitir un voto, meter a la gente en la cárcel, cuando vemos que al Puigdemont retiran la orden de detención europea, porque tenían miedo que en Europa, que eso es tanto como admitir que España no es Europa, tenían miedo que en Europa los absolvieran. Entonces, quitaron rápidamente la orden de detención. Entonces, el que esto... A ver, cualquier persona que luego mañana los trabajadores vayamos a un parlamento a protestar, bueno, pues nos van a aplicar lo mismo que en Cataluña. O sea, el problema es que, vamos a ver, aquí debía de hacerse un referéndum pactado, habrá que negociar, el derecho de autodeterminación de los pueblos lo tenemos en los estatutos, pero bueno, y ahora volviendo también al problema real de los... Porque, a ver, si yo quiero que Cataluña se quede en el Estado español, no les escupo. Yo si quiero que un hijo venga para casa, no les escupo. Pues hablo con él, le digo, oye, es mejor para todos estar aquí... O sea, que vale más diálogo. Sí, bueno, y yo me siento muy identificado con un trabajador catalán más que con Rajoy. Yo con un trabajador catalán, yo soy un trabajador en Asturias, y él es un trabajador catalán, y nos vamos a llevar, pero que muy bien. Que me comentabas, estuvisteis en el penal de Villabona, no sé cómo llamarlo. Bueno... Cárcel de Villabona. ¿Creéis que estos presos son presos políticos o son políticos presos? Hombre, a ver... Orión Junqueras y todo esto. Yo no tengo ningún tipo de duda, ¿eh? Podemos coincidir o no ideológicamente con ellos, que no coincidimos, evidentemente, pero está claro que son presos políticos. Yo creo que no se les está acusando de un delito. Pero, ¿qué es sedición? Yo pensé que el tema de sedición solo existía en lo militar. Y ahora resulta que en la vida civil y en la vida política también se aplican delitos de sedición. Es decir, ellos han hecho una consulta, una consulta a la ciudadanía, ¿eh? Sobre qué querían para Cataluña. Y bueno, se montó una parafernalia que yo creo que estaba estudiada con premeditación y alevosía, ¿no? No fue por casualidad, porque nadie en ese momento habla del costo que tuvo desplazar a todo un ejército de policías y militares a Cataluña con tres barcos, con tres ferries atracados en el puerto, pagados con un costo de 100.000 euros diarios, es decir, 300.000 euros al día, y la gente, mucha gente, se preguntaba en la calle que cuánto costaba el viaje de los alcaldes para visitar a Puigdemont, a Bruselas. Bueno, está bien que los ciudadanos pidamos explicaciones por todo, pero también por lo demás. Yo, personalmente, tengo claro que son presos políticos, han hecho una consulta, se puede considerar que es una rebeldía social, nosotros somos rebeldes sociales también, lo entendemos, nosotros no, la mayoría de las veces cuando salimos a la calle a protestar no cumplimos la ley, porque si cumpliéramos la ley no saldríamos nunca a la calle por las restricciones que hay, no nos olvidemos que hay una ley mordaza que se está aplicando de forma tajante para que la gente más humilde no pueda protestar y defender sus derechos legítimamente, y bueno, pues todo eso son datos a tener en cuenta. Para mí es claro que son presos políticos, porque aquí lo que hay es una disputa política, y ellos declaran a la república, dicen que no, hacen una consulta, les dicen que no, aún considerando que lo que han hecho es ilegal, son presos políticos, aún considerando lo que yo no lo considero. Tuve el privilegio de estar cinco veces en Cataluña este año en distintas asambleas de tipo social, pude convivir con muchos ciudadanos y ciudadanas del pueblo catalán, cómo se estaba viviendo allí el problema de la consulta, y yo creo que no se resuelve con la aplicación del artículo 155, ni entrando a saco, como se entró el 1 de octubre, que también estuve allí, en algunos colegios electorales y pude vivirlo directamente, y parece lamentable que se pueda ejercer una represión contra un pueblo, por el simple derecho a decidir, a querer votar, y allí se veía gente mayor de todas las edades que a lo largo de su vida han luchado por tener una consulta, y el problema de Cataluña no pueden resolverlo de esta manera, el problema de Cataluña tendrán que sentarse, tendrán que negociar, tendrán que ver qué solución le dan, pero no esta, desde luego. Yo me gustaría que me comentarais, cuando estuvisteis en el Maco, ¿cómo lo vivisteis? Para la gente que no sepa lo que es el Maco, estoy preguntando, cuando estuvieron allá, ¿qué año era? ¿El 2008? 2007, sí. 2007-2008. Sí, verano del 2007. ¿Cómo lo vivisteis? Hombre, el tema es, bueno, pues, ahora que se está hablando de Cataluña, yo quiero decir aquí que lo que están haciendo a los catalanes, reprimir toda protesta, nos lo van a hacer al resto de los trabajadores del Estado. Si se consiente lo que están haciendo allí, nos lo van a aplicar a todos. Yo, por ejemplo, estoy viendo los Jordis, estos que, porque se concentraron ante el Ministerio de Hacienda, o no me acuerdo qué edificio era, considerarlo sedición, rebelión, cosas bárbaras. Hasta Felipe González decía que eso no lo veía, esos calificativos de los jueces, pero ya se está demostrando que no hay independencia judicial, eso cada vez está más claro, los nombran los políticos, y los jueces se deben a los políticos. Estoy hablando siempre en general, puede haber excepciones, pero en general está cada vez más claro eso. Entonces, nosotros aquí en Villabona, pues, bueno, a mí me tocó estar también en la cárcel del Coto, estuve en la cárcel de Villabona, y desde luego lo que tratan es de que la gente privada de libertad, pues, bueno, sea un escarmiento para que no vuelvas a protestar y que sea ejemplo para los demás. Pero nosotros en la cárcel, yo no me sentí a disgusto con los presos, porque los mayores delincuentes yo creo que están fuera. Sí, una pregunta que os voy a hacer. ¿Cuándo uno entra en una penitenciaría, pierde los derechos de ciudadanía? Nosotros los perdimos. ¿Sí? Nosotros los perdimos. La condena implicaba también una condena a lo que es el sufragio pasivo. Ahora y cuando viene la pregunta, ¿cómo es posible que Oriol Junqueras y la gente que tiene alrededor hayan tenido opción para votar, hayan tenido opción para delegar incluso su voto y poder llegar al Parlamento sus ideas? O sea, si a vosotros os quiten el papel como ciudadanos cuando entráis en el verano del 2007 por cuestiones políticas dentro de la penitenciaría de Villabona, ¿cómo es que Oriol Junqueras es diferente a vosotros cuando la Constitución dice que todos los españoles somos iguales ante la ley? Bueno, hay una diferencia. Pasa que nosotros ya teníamos condena en firme y ellos todavía no están condenados. Entonces, yo creo que esa es la diferencia. Pero de cualquier manera, yo creo que en la cárcel de Villabona, yo creo que amedranta y mete miedo quien puede. Y yo en la cárcel de Villabona me sentí bien, como estaba claro que no había cometido ningún delito, porque si aquí hablamos de cumplir la ley, vamos a ver, ¿dónde está el derecho al trabajo? ¿Dónde está el derecho a la vivienda? ¿Dónde está? A ver, con las pensiones en el 0,25, yo recuerdo cuando estábamos en los fondos de promoción de empleo, decían a los jubilados, a ver, tú si coges el sistema antiguo que son menos años para el cálculo de la pensión que te sale más beneficioso, si coges eso no tienes garantizado que te suban el IPC. Pero si coges el nuevo sistema de cálculo de las pensiones, que es más pequeño, tienes garantizado el IPC. Y ahora vemos que el IPC es una cantidad y ahora te sube en el 0,25, que a alguna gente, pues bueno, le sube más la luz, porque hay que tener en cuenta que cuando la luz la tenemos la más cara, estamos financiando a la banca otra vez, aquí están replanteándose que no hay dinero para las pensiones, pero bueno, pues salvan las autopistas, bueno, seguimos siempre con lo mismo. Y hay que tener en cuenta que hay 9 millones de pensionistas. Entonces, bueno... ¿Y cuántos millones de trabajadores hay? Bueno, pues según ellos, estando en alta, hay 18,2 millones de trabajadores en activo, pero teniendo en cuenta que algunos están a una hora, a dos horas, a tres horas... O sea, digamos que... De la mitad. En teoría hay dos por cada un jubilado. O menos. Y muchos en la economía sumergida, que no figuran en ninguna parte. Sí, que... Buscándose la vida como pueden. Lógico. No, yo con respeto a la pregunta que nos hacías de cómo estuvimos en Villabona, bueno, yo coincido con el compañero. No estuvimos mal, no se nos ha tratado mal, estuvimos bien con... Tanto funcionarios como internos. Sí, estuvimos bien, nos han tratado mal, no podemos decir que nos hayan tratado mal. Además, estuvimos en el módulo terapéutico, que era un modo de inserción social, que allí había mucha gente joven por problemas de droga, que... Bueno, incluso colaboramos en una labor, en un trabajo de cooperación con la reinserción social. Cuando entráis ahí, yo creo que la gente que ya sabía de vosotros os habría acogido bien, porque sois luchadores y entrabais por una batalla. Por eso, nos han acogido con mucho cariño, además. Y tuvimos todos los apoyos, tanto dentro como fuera, que fue impresionante, porque hay que tener en cuenta que nos caíban tres años de prisión y salimos a los 20 días, con lo cual, bueno, fue la... Hubo una manifestación en frente. Hubo varias, hubo varias, hubo varias. Hubo una respuesta social impresionante, no solamente en Asturias, sino fuera de Asturias. Incluso los propios compañeros de Cataluña han hecho manifestaciones también muy importantes. Yo recuerdo que fuimos, Morales y yo, a varias charlas a Cataluña, y había una expectación tremenda, porque coincidía que éramos los primeros presos, como nosotros denominábamos, laborales, ya no políticos, sino laborales, porque era por un problema laboral. Y fuimos a Cataluña y nos sorprendió enormemente, porque estaban las universidades a tope, no cogía la gente en las salas donde estábamos. Lo cual quiere decir que nos estaban dando un apoyo popular, un apoyo social tremendo. Cándido, Morales, yo voy a preguntaros una cosa. En toda aquella batalla, ¿qué sacasteis en claro? Después de la batalla de los neumáticos, barricades, cárcel, ¿qué sacasteis en claro? ¿Qué hay en claro al final? ¿Al final hay luz o hay más sombra? Sí, yo creo que, a ver, yo esta pregunta la podíamos responder todos los trabajadores del naval. Una cosa que quedó clara para todos los trabajadores de los astilleros es que con la lucha cobras. Quiero decirte, si no luchas, vamos, te echa... Si no llores, no mamas. Exacto. Quiero decir, si no... Si la vaca, por lo que vale. Eso es, y nosotros teníamos lo muy claro. Nosotros luchábamos por un derecho laboral y la gente, yo creo que todo el mundo se siente muy orgulloso de las peleas, de las barricadas y de todo lo que hicimos. Es más, hoy la situación tal y como está, lo que están haciendo con la precariedad, con el paro. Hay gente que ahora... Quiero decir, Rajoy inventó una cosa, que ahora tienes un trabajo y no tienes garantizado que con él puedas comer. Antes a los esclavos le daban por lo menos la comida, pero es que ahora hay gente que gana 200 y 300 euros al mes. Imagínate si tiene que pagar una renta, si tiene que pagar la luz de las más caras de Europa. Imagínate que paga el agua, la basura. Vamos, está claro de que hoy, hoy, es imposible para mucha gente con el salario que gana. Y no me extraña que la gente termine marchando. Pero vamos a quedar, si marchan los jóvenes, los mejor preparados, etcétera, etcétera, vamos a estar aquí solo los jubilados. ¿Quién paga las pensiones? Si marchan, entonces esto no puede ser. Por eso decíamos, acaba con las pensiones, acaba con la sanidad. Está acabando con que uno dice, si consigo un trabajo es algo de la miseria. No, hoy puedes conseguir un trabajo y estar más en la miseria todavía. Entonces, esto es lo que ha hecho Rajoy. Yo creo que nos está aproximando más a un país tercer mundista, con todo el respeto para los países tercer mundistas, que a un Estado preparado, a un Estado con futuro para los jóvenes, con futuro para la gente. Vamos, está acabando con el país. Vosotros estáis jubilados, ¿verdad? Nosotros estamos, yo estoy jubilado. Él todavía está en la fase de prejubilación. ¿Todavía? ¿Enseguida? En prejubilación. Sí. ¿Ibas a decirme algo? Te iba a decir, pero al entrar Morala se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, no tiene importancia, está dentro del... Yo iba a preguntarnos una cosa. Sí, pregunta, pregunta. Porque tú estás jubilado, tú prejubilado, ¿la lucha continúa o ya estáis cansados de luchar? No, la lucha continúa, porque de hecho te estamos narrando aquí historias donde seguimos participando, de alguna manera. Yo te decía antes que había estado este año cinco veces, este año no, el año pasado, perdón, cinco veces en Cataluña, por temas de lucha social, de coincidencia, de reuniones a nivel estatal que se hicieron en Cataluña y seguimos. Lo que pasa es que no es igual, ya no tenemos la misma implicación, yo por lo menos no la tengo, de cuando fui secretario general de La Corriente. Ahora ya no lo soy, no tienes ningún cargo de responsabilidad ni en el sindicato ni en otros sitios, pero sí colaborar con las luchas, evidentemente. Porque eso es un tema ideológico, es un tema que se lleva dentro, es un tema de justicia social, que te lo crees, que sin luchar no resuelves nada. Y lo que te quería decir antes, que se me viene ahora a la cabeza, ahora me acuerdo, es que, ¿qué hemos conseguido con la lucha del naval? Pues mira, cuando empezó la reconversión naval allá por los años ochenta y pico, al principio de los años ochenta, el criterio era cerrar los astilleros. Naval Gijón era un objetivo claro a cerrar. ¿Y qué pasó? Que si no hubiera sido por la lucha que hemos mantenido durante treinta años, lo hubieran cerrado primero. Pero durante todo ese tiempo, no solamente no cerró, se mantuvieron los puestos de trabajo, se siguió construyendo, se formaron a muchos jóvenes dentro del astillero con la pelea. Y es verdad, es cierto, hoy está cerrado porque, bueno, llegó un momento que a base de reducir y vía prejubilaciones y tal, acaban liquidando lo mismo que hicieron con los sectores de la minería. Pero la lucha sirve, claro, claro que sirve. Imaginaros la diferencia de que te hubieran cerrado la empresa treinta años antes que hubiera pasado. La verdad que si aún seguís luchando, eso es lo que nos va a mantener vivos, bueno, vosotros en la lucha y otros que estamos en otra lucha, seguimos precisamente adelante por ejemplos como los vuestros. Morala, cándido, tengo ahí a la jefa que me está diciendo, uno, uno, treinta segundos, entiéndeme, estamos, ya sabes, la tele. Los jefes son los que mandan, estamos en un país capitalista, hay que recostarle esta viva a los jefes. Donde manda la amo, amarres la burra. Lo sabemos. Pues yo agradeceros el estar conmigo en el búnker, en este terreno de nadie, diciendo lo que otros no quieren decir. Gracias, Morala, espero que nos veamos en nuestro pueblo fijón, gracias, cándido. Y a esta gente que nos está viendo, pues nada, que ya sabéis, con esto y con un bizcocho, nos vemos mañana a las ocho. Nos vamos. Gracias.